Como tú te llamarás yo no sé de dónde llegaste y pregunté Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamarás yo no sé de dónde llegaste y pregunté Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer Oye mamacita, tu cuerpo y carita viendo en la luz lo necesitas Mirando a la chica tan bonita pregunto por qué anda tan solita Para estar de ahí, ahí, moviéndote de sopa a mí No importa el idioma ni el país, ya vámonos de aquí que tengo algo bueno para ti Oye mamacita, ahí, ahí, papi vamos a darle Rumpiando y viviendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer Como tú te llamas yo no sé de dónde llegaste y pregunté Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer Así que no me dejaste el corazón Yeah, ajá, mira mamacita yo te digo lo que yo siento esto es mi rap Yo te digo lo que va a pasar Dime lo que tú quieras que yo te digo lo que yo siento Dime la verdad Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer Lo único que sé es que quiero con usted Gracias por ver el video.